El 5 de enero de este 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inválida la reforma electoral de Coahuila, aprobada por el Congreso local y cuyos decretos fueron publicados para su observancia el 29 y 30 de septiembre del 2022 en el periódico oficial del Estado de Coahuila. En los resolutivos de la sentencia de la Suprema Corte se estableció la máxima publicidad, por lo que los ministros determinaron en el artículo cuarto que se debe publicar esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial de Coahuila, en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta. La orden fue acatada desde el mes pasado por el gobierno de Coahuila, que publicó la sentencia y sus resolutivos el 28 de febrero en el Periódico Oficial del Estado. Para entonces, el documento ya había llegado al Congreso local y al Instituto Electoral de Coahuila. Sin embargo, fue hasta este 21 de marzo que se publicó la sentencia y los resolutivos de la Suprema Corte en el Diario Oficial de la Federación, que depende de la Dirección de Comunicación del Gobierno de México. La publicación se realiza dos meses y medio después de que se declaró la invalidez, cuando el proceso electoral de Coahuila va muy avanzado y ya se presentaron y resolvieron diversas impugnaciones referentes al acatamiento de algunos artículos de la mencionada reforma. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.